Un MC que sí se retirará casi al 100% es la bestia del hardcore. Papo escribió este tuit esta madrugada, o la Argentina sería por la noche, y dijo Papo atentos, estoy 99,5% seguro que el año que viene no voy a competir en FMS. Disfruten las tres jornadas que me quedan, voy a dar todo de mí para llegar en mi mejor condición posible y brindarles un show inolvidable. Llamativa una cosa, dice 99,5%, es decir, aún deja una pequeña puerta abierta para que eventualmente pueda continuar. Yo personalmente creo que gane o no gane este sí después de muchos años en los que mucha gente daba por sentado que Papo no iba a continuar. Esta vez sí, estoy convencido de que Papo efectivamente el año que viene gane o pierda este año, que lo más probable, ya os digo yo, es que gane este año la liga, será para Papo. Anulo Mufa, ¿no? El chico que salió de Alcantarilla, Anulo Mufa. Estoy muy seguro de que no va a continuar el año que viene, ¿no? Y esto, pues a mí me suena, o sea, me quiere sonar que Mau no va a continuar. Papo no va a continuar. Lo que decía, tengo dudas de que continúe el oquillo. Jay se va de FMS Perú. Ojo el año que viene, con la FMS, que hay muchos nombres grandes que se van, ¿eh? O sea, ya de por sí estamos teniendo una crisis de visita, cada vez hay menos y menos visita, pero fijaos que además de todo lo que está pasando, cada vez hay más de los grandes que se van yendo. Ojo, ¿eh? No puede ser un problema muy grande para FMS de cara al futuro. Dice Kripa, Cipro, joder, ponedos nombres más fáciles, tío. Cipro, Eptadina. Yo lo único que creo que podría levantar el hype es si, por ejemplo, entra a la liga Gonzo, Majestic, Azuki y alguno más. O incluso juntaría a Mex con Caribe por cercanía. No, yo la FMS México... Tenéis que pensar que la FMS México es una de las ligas que mejor funcionan en cuanto a visitas aún hoy en día, ¿eh? Funciona muy bien la FMS México en cuanto a visitas, los sitios se llenan... Evidentemente funciona muy bien porque está Mau, principalmente, vamos a ser claros, pero funciona muy bien. Así que en cuanto a lo de Papo, yo ya lo digo que estoy convencido de que no va a seguir. Esta pequeña brecha que deja es por si le pica la curiosidad y dice, venga, va, tira un año más aquí para un bicampeonato o para ganar la primera, en el caso de... Eventualmente que no la ganara, pero yo creo que no va a continuar. Y es una noticia triste para el free, ¿no? O sea, también vamos a ver qué tal funciona la FMS Argentina sin Papo, ¿eh? Porque yo no te diría que Papo Argentina es lo que asesinó a México. No me atrevería a decir eso. Pero sí que Papo es una persona que de por sí genera un hype que no generan todos los otros competidores juntos. Es evidente. De hecho, este tuit del que estamos hablando del retiro de Papo me cuadra muy bien con la posibilidad, que yo ya doy por sentada, de que nuestro amigo robot Toy Locazo, otras veces conocido como Jace, vaya a competir en la FMS Argentina, porque claro, me cuadra. Papo se va, deja un puesto vacante y entra Toy Lo sin necesidad de traspaso, para hacer las cosas más fáciles, ¿sabes? A mí me cuadra, vamos. O sea que sería un movimiento inteligente por parte de Urban Roosters. Jace palía mucho las pérdidas, aunque Jace palía mucho las pérdidas, aunque Perú sí que pierde bastante a mi parecer. Algo tendrán que hacer. En el caso de que Jace se vaya de Perú, que de hecho no es un caso, sino que es una realidad, Jace se va de Perú, ya lo ha dicho. Con Jace yéndose de Perú, yo siento que de todos los MCs de la lista, el que me parece que tiene más expectación por cómo me funcionan los vídeos, por lo que la gente lo quiere ver, es Bihai. Bihai ha sido el fenómeno hype que ha habido este año en FMS Perú. Es cierto que Bihai, la época punta de moda, en el momento en el que estuvo más de moda, fue durante duelo de 8, pero es un MC que es muy viral, que es muy famoso, que la gente quiere ir a verlo. Pero hombre, siento que solo con Bihai y con el hype que te puede provocar un stick, un necros, no basta para que la liga funcione bien. Entonces algo se tendrá que ingeniar Urban Roosters. Yo creo que va a haber algún traspaso de una liga de otro sitio, porque al fin y al cabo la FMS Perú es una liga que puedes decir lo que quieras de ellos, pero son muy divertidos, es una liga que siempre da que hablar y el contenido funciona muy bien. Así que estoy seguro que habrán MCs en ligas muy interesados en ir a Perú. Vosotros imaginaos que finalmente se va a Perú, yo qué sé, ponle... Estoy pensando en un nombre que encaje bien, Mecha. Imaginaos que como se va Jace de Argentina entra Mecha. O bueno, daría un hype, ¿no? Daría un hype a la liga. No vas a encontrar nadie que te dé tanto hype como Jace. Si esa es la pregunta, si Jace es irreemplazable, Toy Locazo es irreemplazable, es un atractivo, es una perla de marketing que no se puede reemplazar absolutamente con nada. Pero hay MCs que con traspasos te podrían paliar el hecho de que la liga funcione. Yo de hecho también confío mucho en la liga, en que siga funcionando bien y que siga vendiendo, porque creo que la FMS Perú es una liga que funciona bien de por sí. Es decir, yo creo que es un buen producto de entretenimiento. Este o no este Jace. Evidentemente con Jace hay más atractivo, pero este o no este Jace, yo creo que es un buen producto. Así que yo no creo que la FMS Perú sin Jace se vaya a pique, sea el final de la FMS Perú y se acabe integrando en una conglomeración de ligas, como se habló en su momento, de Chile, ¿no? Que podría pasar con Chile. Así que nada, amigos. Esta es mi opinión acerca del tema este, del pánico que hay en la gente de ahora que se va TL, que se va Jace. ¿Qué va a pasar con FMS Perú?